Cuatro álamos de la avenida Ramón Rivero en la ciudad de Cochabamba fueron talados supuestamente por estar secos. Sin embargo, donde estaba uno de ellos se instaló una de las graderías para el Corso de Corsos, generando la indignación de los vecinos y el colectivo no a la tala de árboles. Porque no es posible que se haya hecho esto, se ha hecho en horas de la noche porque nosotros no hemos visto. Simplemente nos hemos encontrado con la sorpresa. Y lo mismo están haciendo con muchos árboles, mutilando indiscriminadamente. Eran árboles vivos, no eran secos. No habían cumplido todo el ciclo de vida. Estaban bien los árboles, sí. Ha vencido una vez más el negocio. El negocio, los sindicatos y la alcaldía ha doblado el brazo. Y no debería ser así. Tanto estamos hablando de defender el medio ambiente, de luchar por la vida. ¿Qué hacemos por un negocio y por cuánto plata estamos haciendo esto? Un daño increíble, irreparable. Porque un árbol, ¿cuántos años tarda en reproducir sin crecer? El gerente de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa, Emabra, señaló que los árboles estaban enfermos y que implicaban un peligro para la población que asistiría al Corso de Corsos. Nosotros siempre antes de cada Corso hacemos una poda de aquellas ramas que están perjudicando el normal tráfico vehicular o el paso de los peatones. Entonces cuando hicimos el recorrido vimos que estos realmente estaban en riesgo y podían haberse caído encima de las graderías. Entonces como está lloviendo permanentemente y está aflojando las raíces, es un peligro que pueda caer en cualquier momento. Por su parte, el secretario de Gobernabilidad del municipio indicó que desconocían de esta tala de árboles. Desconocemos los informes de Emabra. Una vez que tengamos los mismos podemos inclusive señalar o responder ante las aseveraciones del colectivo a la tala de árboles. Sin embargo, creo que la reposición y el cuidado y el mantenimiento es lo que podemos hacer ahora que ya está producido este hecho. Hasta el lugar llegó también la Secretaría Departamental de la Madre Tierra y tras una inspección y una entrevista al personal de Emabra anunció una investigación. Acabo de tener una entrevista con un funcionario de Emabra y puedo evidenciar que se han violentado procedimientos y el señor alcalde no ha tomado conocimiento. Habernos aproximado a este lugar ha sido para impedir que se siga procediendo con esta medida y en todo caso este último fragmento que tenemos del tronco lo vamos a dejar para que se hagan los respectivos peritajes.